Y hoy falleció el expresidente peruano Alberto Fujimori, tenía 86 años, estaba en libertad, de hecho estaba viviendo en la casa de su hija Keiko, recordemos que Fujimori tenía una condena a 25 años de cárcel por delitos graves contra delitos, violaciones de los derechos humanos, lo que fueron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y también desapariciones forzadas de empresarios, periodistas, y no nos olvidemos también casos de corrupción, seguramente la figura de la que más se habló en el mundo de la gestión de Fujimori había sido Vladimiro Montesinos, te acuerdas un nombre asociado a la corrupción, se decía que durante la gestión de Fujimori se habían, por ejemplo, privatizado represas hidroeléctricas que para el Estado habían representado ingresos por más de 7 mil millones de dólares, pero que cuando dejó el gobierno, las arcas públicas todavía tenían de esos recursos 500 millones. Así es. Y la sospecha es que todo lo demás se lo habían robado. Fujimori gobernó entre 1990 y 2002 años, estuvo preso, como bien decía Damian, hasta diciembre de 2023, cuando por razones humanitarias fue puesto en libertad y ni bien salió, volvió a dedicarse a la política. Hay que decir de Fujimori que así como pasó a la historia como asociado a la corrupción, también fue quien terminó en Perú con la guerrilla de senderos luminosos y además quien asumió, y eso fue lo que le permitió en definitiva mantenerse 10 años en el poder y convertirse también en un dictador. También además de terminar con la guerrilla en Perú, sacó a Perú de una fuertísima crisis económica, con lineamientos económicos que hasta el día de hoy se sostienen, particularmente la independencia del Banco Central. Hubo un momento en la presidencia de Fujimori, a poco de haber comenzado su primera presidencia en el año 92, que junto a las Fuerzas Armadas hizo un autogolpe para disolver el Congreso, también el Tribunal Constitución y convocar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución que después le permitiría quedarse 8 años más en el poder. Pero vamos a recordar ese momento que evidentemente después marcaría el tono autoritario de su gobierno. Como Presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Bueno, entonces ahí estábamos viendo a Fujimori en el año 92 cuando precisamente había disuelto a las instituciones centrales de la República para después hacer un Congreso a su medida. De hecho, era bicameral, lo convirtió en unicameral, prácticamente tenía la mayoría absoluta y lo que le permitió después tener un control férreo de las instituciones del Estado. A pesar de tener esta condena por graves violaciones de los derechos humanos, aparentemente le van a ofrecer los honores como a un jefe de Estado, más allá de que había recibido un indulto. Y ya están las banderas a mediados. Es que ahí hay que remarcar algo y es lo que han demostrado en los últimos periodos electorales de Perú. Existe todavía en Perú, insistimos, a pesar de las condenas por la violación a los derechos humanos, estaba preso por la matanza de dos civiles en el inicio de su gobierno, en los finales, en el inicio de su gobierno. A pesar de eso, existe todavía el fushimorismo en Perú y es bastante fuerte a juzgar a cómo le fue a la hija, que también se involucró en política. Pero la noticia de hoy es que ha muerto Alberto Fujimori.